A través de la página www.simulacro.pasto.gov.co usted puede acceder a toda la información concerniente al simulacro de evacuación por sismo. ¿Por qué es importante? Porque en unos pocos minutos de poner en práctica lo que nosotros sabemos frente a este tema, pues podemos fácilmente evaluar si estamos en condiciones o no de enfrentar una situación calamitosa como lo puede ser un sismo y lógicamente pues con base en esto tomar decisiones importantes, unos minutos de nuestro tiempo, de nuestra vida que le dediquemos a esta práctica sana, lógicamente puede salvarnos la vida en un momento dado. Además de información relacionada con el tema, usted podrá inscribirse y conocer los puntos de concentración y evacuación que contempla este ejercicio que busca fortalecer la cultura de la prevención en la ciudad. Simplemente ingresar a la página web de la Dirección de Gestión del Riesgo o del simulacro, las direcciones son www.gestiondelriesgopasto.gov.co o también lo pueden hacer a través del buscador de Google, simplemente colocando Gestión del Riesgo Pasto o en su defecto pueden ingresar a www.simulacro.pasto.gov.co y en tres pasos muy sencillos hacer su inscripción. ¿Para qué nos sirve la inscripción? Para validar que efectivamente nosotros podamos enviar un observador a esos sitios en donde la gente previamente ha realizado o dice que va a evacuar para poder verificar esos procesos. El simulacro de evacuación por sismo se realizará el próximo 17 de octubre a partir de las 11 de la mañana.